Muy buenas tardes, queridas compañeras. Estoy muy contenta de iniciar este ciclo de conferencias dedicadas a nuestra identidad mercedaria y hoy especialmente dedicada a Julio Mérez y Osma, gracias al Instituto Americano de Arte que me ha cedido este espacio y me encanta además que sea aquí el inicio de estas charlas. Las voy a grabar para ver que lleguen a más personas, pero estoy realmente muy contenta y me parece importante realizar este ciclo de conferencias porque creo que ha habido un quiebre generacional de 20 años durante la lucha por el juicio, por recuperar el colegio Las Mercedes, el local del colegio. ¿Y qué ha pasado en todo ese tiempo? Se dejó de hablar del centro social, de la historia mercedaria, de muchos temas que son importantes y que a personas como yo, por ejemplo, que estuve desde 1985 a 1995 en el colegio, me forjaron una identidad, ¿no? Recuerdo que una de las primeras cosas que me llamó muchísimo la atención era la arquitectura, el ver en un patio dados de piedra, ¿no? Que eran piedras incas y al frente que esté el coricancha y saber que había una chincana que iba entre el coricancha y el colegio. Eran como que elementos muy poderosos, muy fuertes de la presencia inca y ver además o saber por la historia, por el diálogo con los profesores, que el colegio también había sido un tambo, ¿no? Un tambo que era un... ¿Qué era un tambo? Era un lugar donde los llameros llegaban en un momento determinado de la historia. Eran como el hotel de lujo de esa época de los llameros. Y se hospedaban ahí y el colegio era eso, un tambo, seguramente un hotel para otras personas, pero básicamente llegaban llameros al colegio. Y en la parte del internado dice que había, cuando lo compraron, había un metro de estiércol, de llama, ¿no? Y que demoraron un buen tiempo en sacarlo porque era como un metro y medio, más o menos. Entonces había... Este lugar era un lugar histórico, ¿no? O sea, nos ofrecían desde aspectos incas, obviamente pre-incas, había la historia colonial republicana y lo novedoso o lo contemporáneo también, que era la historia del colegio en sí, ¿no? O sea, saberlo reconstruido en 1950, que haya pasado tantas cosas, como el desalojo en el... en la plazoleta Silva, en fin. Tienen muchos aspectos que han forjado, creo yo, no solamente en mí, sino en muchas de ustedes seguramente, un gran amor por la tierra, por la identidad cultural cusqueña. Yo vivía en Nueva Altan, en casi toda mi época de ir al colegio en primario con mi papá, que además trabajaba en Intel. Entonces toda mi vida circulaba ahí. Y caminar por la plaza de armas, Intiquillu, bajar a Santo Domingo, encontrarme con el colegio, el portal, entrar y encontrar una casona así. Yo no recuerdo haber llorado en el primer grado de primaria, ¿no? Cuando llegué, el 85, no recuerdo haber llorado. Me llegó mi hermano y dije, chao, me entré y guau, así nada por la casa. Dije, ¿qué es esto, no? Y yo entré en 1985 con el colegio, cumplía 75 años. Fue un año muy especial, porque eran bodas de diamante. Y todo el año yo vi eventos culturales. Eso me marcó la vida para siempre. O sea, hubo actividades, serenatas, audiciones radiales, sobre todo desde agosto. Yo todavía tengo ese programa. Mi papá era un hombre muy curioso, guardaba todo. Y cuando él falleció, fue una de las cosas que pude encontrar en su ropero. Y encontré este programa de 1985. Y yo recuerdo eso, que fue muy cultural ese año, ¿no? Con presentaciones en el Coliseo Cerrado. Eran las bodas de diamante en nuestro colegio. Y, claro, lo primero que me impresionó también fue la banda, ¿no? Banda que nunca pude entrar a tocar, porque en ese momento el poder adquisitivo era diferente y mi forma realmente era muy costoso para algunos padres. Entonces, creo que hubo muchos aspectos en los cuales, los cuales he mencionado y seguramente ustedes se han sentido identificadas. Y faltan muchos otros. Realmente estos días que he estado escribiendo para... y juntando información y viendo la manera en cómo llegar a ustedes a través de estas charlas, me he dado cuenta que el colegio tiene un montón de cosas de las cuales hay que hablar con orgullo, porque hemos sido pioneras a nivel educativo. Creo que es algo que distingue a las profesoras mercedarias, a las mercedarias que han seguido la línea educativa, de querer innovar, de querer estar en la vanguardia de todo. Bueno, he hecho una breve introducción de mi corazoncito mercedario para ustedes. Hay dos compañeras de Ducandas acá, que me gusta mucho que estén. Y de hecho, Ducandas y Mercedes han tenido un lazo desde un inicio. Y ahora vamos a ver por qué. Quería empezar esta charla mostrando... Ustedes dirán, ¿qué es eso? Quería mostrar, de alguna manera, el rol de la mujer en el Ande, ¿no? Nosotras, como mujeres, hemos cumplido un rol muy especial en el Ande. Por ejemplo, en un primer momento, como personas que se dedicaban a cuidar la casa, ¿no? O a los hijos, o darles de comer, ¿no? Entonces, en la agricultura también dicen que fue creada por la mujer. Entonces, acá quiero mostrarles una figurada de una mujer irlandera, de Nazca, que, bueno, fue una cultura que se desarrolló 100 años después de Cristo, al 700 después de Cristo, ¿no? Es muy importante la imagen de la irlandera. Y en el pensamiento inca, la relación entre hombres y mujeres era paralela, era horizontal, digamos. Entonces, se ve, por ejemplo, que muchas ofrendas... Esta es una pareja mítica que se encontró en una ofrenda a inicios del siglo XVIII. Se ve, pues, que hay dos figuras, ¿no? Una masculina y una femenina, que muestra esa pariedad que existía en esa época. No bajas, no bajas. Socorro. Dante. No. 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 No, no. No. Sí, sí, gracias. Y el rol de la mujer con los años también tuvo protagonismo también, digamos a nivel político, fue considerada guerrera dentro del mundo indino, ocupó también el cargo, por ejemplo, los cargos de administración de terrenos a través de las pollas, por ejemplo. Y una gran guerrera, un gran símbolo de toda esta historia, por ejemplo, viene a ser Chañacoricoca, que junto con el inca Pachacute derrotó a los huestes de los soldados chancas y ahí justamente la vemos con la cabeza en un soldado chancas. Y en la época colonial la mujer también, digamos, tuvo un rol de enlazar clases sociales, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un lienzo que es el matrimonio de Martín García de Loyola y la princesa, era la Coya Cusi Huarcai, pero fue bautizada como Beatriz Clara Coya y se casa justamente con el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, ¿no? Y acá para unir justamente clases sociales y enlazar de alguna manera, pacificar también las guerras que en ese momento había. Este cuadro es bellísimo y está en la compañía de Jesús en la entrada. Durante la época de Tu Pajamaru también, hola, ¿cómo estás? No soy bucandina, soy yo. Así me la mandada de Cica del Colli. No soy un soldado oficial, pues. Bueno, gracias. La mandante o la estratega en muchas acciones militares. Más adelante, una de las representantes, digamos, porque hay muchas mujeres que colaboran en la independencia, en todas esas luchas que se realizaron en Bima, en el centro del Perú, en el mismo Cusco, estuvo también Ventura Calamaki. Ella estuvo en Huamanga en 1813. Otras mujeres que cumplieron un rol importante dentro de nuestra historia peruana fueron María Trinidad Enríquez, que nace en 1846, y Clorinda Mato, que nace en 1852. Casi cotejas de Julio Mérez y Osno, porque Julio Mérez nace en 1888. Pero ella, hace unos años mayor que Julio Mérez, ya empiezan a denotar una ideología feminista, son las primeras bases de la corriente feminista en el Perú. Y hace posible, por ejemplo, de que la mujer acceda a educación. Trinidad Enríquez fue la esposa de Mariscal Gamarra y Clorinda Mato de Turma. Se enfrentó al gobierno de Turma de Cáceres, ¿no? A través de la imprenta, a través de su medio de comunicación en ese momento, que era la imprenta. Perdón, todas estas mujeres, personalmente, me dan siempre fuerza para pensar en la lucha diaria que todas nosotras debemos tener. No solamente, digamos, con lo que ya conocemos el tema, sino con temas personales, ¿no? Han sido mujeres que han forjado, a lo largo de la historia del cusqueño, de la cusqueña de a pie, un temple, una manera de pensar. Yo no creo que Julio Mérez no haya tenido influencia ideológica de todas estas figuras. Quizás antes se hablaba mucho menos de ellas, porque no había mucha información. Pero de todas maneras, había la inspiración también de corrientes ideológicas que en ese momento estaban llegando también al Perú. Como les decía, Julio Mérez nace en el Cusco el 15 de octubre de 1858. Ella queda huérfana a los tres años de edad. Pierde a los papás, por lo que es recogida por sus abuelos maternos, que seguramente ellos tenían también un círculo intelectual en el Cusco. Participaban de veladas culturales, porque había algunas casas a inicios del siglo XX o a fines del siglo XIX, que eran lugares, puntos estratégicos donde las mujeres, sobre todo, podían reunirse a leer, a discutir. Eran círculos de conversación. Una de esas casas, por ejemplo, era la de también exalumna educandina Trinidad Enríquez, que puso un colegio en lo que fue, en una casa familiar de ella, en la casona que fue el Diario del Sol, en Mesón de la Estrella. Pero el colegio no progresó, o sea, se murió con el tiempo, porque era también enfrentarse a una sociedad cusqueña, muy católica, que de alguna manera no quería que la mujer aprenda mucho, no estaba permitido que la mujer en ese entonces supiera, tenga mucha información con ella. Hasta había un momento en que era considerado un pecado el leer, pero eso fue cambiando, y Julia Humérez fue hija de su época en ese sentido, queriendo cambiar toda esta concepción educativa. Ella estudia en el colegio Educandas, y seguramente Educandas cumplía un rol fundamental en esa época, porque el colegio, al parecer, en ese momento era pionero en la educación femenina cusqueña. O sea, impartía en materias que en ese momento no se daban en otros colegios católicos, y sobre todo de mujeres, ¿no? Bueno, Julia Humérez era una mujer bastante inteligente, y estudió en el colegio hasta llegar a los años superiores, y a los 19 años es nombrada profesora de elementos de historia universal en el mismo colegio. En 1888 ella obtiene el título de preceptora de institución primaria para primer, segundo y tercer grado. Para 1899 ella asume la dirección del colegio Educandas hasta 1909, casi 10 años, y ella deja la dirección en ese momento. ¿Por qué deja la dirección? Porque en ese momento el gobierno hace de que lleguen unas madres norteamericanas y tomen las riendas del colegio Educandas, ¿no? Como que cambian la visión. Supongo que hubo un cambio ahí de ideología, de tratamiento educativo. Ella nos va a contar en algún momento acá, nuestra compañera educandina. Bueno, ella al ver esta situación, ¿no? Se siente frustrada porque además la sacan del colegio en una situación triste. Ella estaba lesionada del pie y aún así la sacan, para que entren las madres norteamericanas, la sacan en camilla, en su cama, a la calle. Y ella se sintió muy frustrada por esto y decide crear su propio colegio. Es así que en febrero de 1910 presenta una solicitud al inspector de educación primaria del Cusco para abrir el colegio Las Mercedes. Y en marzo de 1910 comienza a funcionar el colegio Las Mercedes con 120 alumnas. O sea, un éxito total en el Cusco. O sea, la gente estaba buscando seguramente un colegio de calidad, un colegio diferente para sus estudiantes, para sus hijas, ¿no? Que en ese momento tenían que ser estudiantes de primaria todavía. 120 alumnas, estudiantes, solamente para primaria. Y me hizo acordar eso, que en pocos días, de febrero a marzo, como pasó el 2018, se paró el colegio. Ella, en febrero de 1910, presenta la solicitud y en marzo comienza a hacer clases para las 120 alumnas. Y todavía el colegio funcionaba con la denominación de escuela. Ofrece dos secciones de kindergarten y primaria completa. En ese momento se enseña piano, guitarra, mandolina y violín, canto, baile, francés. Ella enseñaba francés. Dibujo, pintura, primeras letras, elementos de gramática y matemática. Y para 1916, la escuela Las Mercedes pasa a nombrarse colegio por autorización oficial. Y también desde ese año se ofrece la educación completa hasta secundaria. La foto que acaban de ver es una foto, creo que es la única que tenemos de Julio Mérez. Y esta es otra, que aparece en algunos textos también. Y acá está acompañada por el primer, digamos, el primer staff, el primer equipo de profesoras de ese momento. Era la señorita Rosa Mercedes de Pugliesi, Carmen Segunda Pardo, Esther Álvarez, Rosaura Montiagudo, Teófila Zúñiga, Rosa Ballenas, Fidelia Mendoza y Luisa Garmendia. Que como les digo, ellas innovaron en ese momento la educación juzqueña, permitiendo, por ejemplo, que las chicas empiecen a hacer cursos de ciencias y letras más avanzadas de lo que se hacía. Porque estaba permitido, es cierto, que tengan literatura, que lean poesía, que hagan música, pero no sabían nada de matemáticas, astronomía, química, física, cosas que sí se enseñaban en los colegios de varones. Y otra cosa que en la que ellas innovan es en el uniforme. En el uniforme tenía unas mangas al parecer bastante largas, para hacerlas más femeninas a las mujeres, y ella corta estas mangas para que sea más práctico. Por eso se enfrentó a una sociedad bastante cucufata. Y uno de los baluartes, me parece, de Julio Mérez, es que educó a las mujeres para que a partir de esa educación ellas pudieran encontrar un objetivo en la vida. Como el hecho, por ejemplo, de sustentarse de manera personal, sin estar dependiendo del esposo. Hasta ese momento, imagínense que en Perú recién la mujer ha votado en 1956. Hasta ese momento, la mujer no tenía, digamos, libertad de expresión. ¿Ves a acordar a ciertas señoras que nos están acordando? No tenía libertad de expresión, no podía elegir, no podía participar de la política. Y hasta, creo que hasta 1858, el Código Civil permitía al marido corregir moderadamente a la esposa, en caso de que éstas se portaran mal. Imagínense, ¿no? Entonces, en ese momento ellas, o sea, Julio Mérez y otras mujeres son parte de este movimiento en el que dicen, basta, ¿no? La mujer no puede ser tratada así, también tiene derecho a la educación. Y a través de la educación, la mujer puede conseguir sus medios de subsistencia de forma honesta. Porque la verdad era también esto. En una familia, la hermana mayor tenía derecho a casarse. La segunda tenía que entrar a ser monja o religiosa, ¿no? Y la tercera debía buscarse su vida, ¿no? Por lo general, emigraban a otros países cuando podían o se quedaban en otros sitios o finalmente ejercían la prostitución porque no tenían cómo mantenerse. Entonces, eran épocas bastante duras para las mujeres, pero todo eso empieza a cambiar con ideas, con las mujeres que hemos visto de forma precedente y Julio Mérez y las cusqueñas de ese entonces quieren, digamos, hacer de colegios lugares donde la enseñanza sea lo primordial para que estas mujeres tengan oportunidades en la vida. Y acá me gusta lo que ella dice, ¿no? Siendo indudable que uno de los factores poderosos para la seguridad moral de la mujer en el seno de la sociedad es el trabajo y que en tal sentido se debe elaborar. Convenzo a mis alumnas de que es necesario que se preparen en el convencimiento de que el trabajo da un pan más sabroso y mejor amasado con el sudor que nos cuesta que con las lágrimas de la deshonra o del escepticismo convencional. Son palabras que hasta ahora son vigentes en la vida cotidiana, me parece, ¿no? Lo vemos entre nosotras, entre nosotras mismas, entre compañeras que se suponemos salido de una misma cantera, pero estamos viendo cómo a través de acciones ilegales ellas están acumulándose penas realmente que luego las van a sufrir porque lo que se está haciendo ahorita no es legal y eso también se incurre, ¿no?, en la política nacional. O sea, vemos los políticos, los funcionarios que todos de alguna manera están corruptos o quieren, digamos, sacar de alguna manera una tajada legalmente de donde estén. Pero ella dice, ¿no?, que el pan amasado con el sudor que nos cuesta es más sabroso que el que viene de otra manera deshonesta. Y para las mujeres en ese entonces me parece que fue un mensaje poderoso y habrá cambiado en la vida a muchas que han sentido la necesidad de luchar por tener ese espacio social, de poder decidir, de poder educar a sus hijos de una mejor manera. Bueno, lamentablemente Julio Mérez fallece el 2 de octubre de 1925 y días después la Junta de Profesores elige como directora interina a la señorita Carmen García de Galeano. Ella es directora interina del colegio por un tiempo y de ella nunca hemos tenido hasta las fotografías. No sé por qué. Para enero de 1926 la Junta de Profesores nombra como directora doña Carmen Segunda Pardo Campero, es administración dura hasta enero de 1934. Dicen que en esos años el colegio se volvió campeón en básquet porque la señorita Carmen Segunda Pardo era una gran deportista e impulsó al colegio a ganar campeonatos de básquet. Y en ese momento, imagínense, la educación física no era una actividad hecha para las mujeres. Se llamaba higiene personal, ¿no? El deporte, imagínense. Y bueno, después, en 1934, la Junta de Profesores nombra directora a la señorita Logria Flores Escalante. En el 35 se festejan las bodas de platas del colegio que se celebraron con un programa especial. Y aquí hay un cambio, un quiebre en la historia de nuestro colegio. En 1939, los enseres del colegio Las Mercedes son echados a la calle por orden del Poder Judicial. Acá pasó de que las monjas de la orden de las Carmelitas de Santa Teresa decidieron acoger a la orden de los padres de la Salle que llegaban al Cusco para poner justamente su colegio. ¿Y qué sucede? El arzobispado le realiza un juicio al colegio para que les aloje. Todo lo que tenía el colegio ahí, imagínense que habían las niñas de primaria, la secundaria y las internas dentro de todo esto, que era una población bastante grande, ¿no? Siendo un colegio laico, además. Entonces, los desalojan y a raíz de esto, el colegio San Francisco, a través del reverendo padre Manuel Heredia, acoge algunos muebles del colegio Las Mercedes y el ciudadano Martín Mendoza ofrece su casa en la calle Melo para guardar los muebles del colegio Las Mercedes. El colegio funcionó durante muchos años, del 39 hasta el 45 en sitios diferentes, ¿no? Una parte en Cruz Verde, otra parte en Melo y otra parte justamente en un colegio San Francisco. Y bueno, a raíz de este hecho es que las exalumnas mercedarias de ese entonces deciden crear el Centro Social de Exalumnas Mercedarias con el fin primigenio de comprar un local que luego hace posible en los arrabales del Cusco en ese momento, que era el Puente Rosario. Bueno, como les decía, el colegio funcionó desde 1910 hasta 39 en la plazoleta Silvac, hoy conocida como Parque de la Madre. Esta vendría a ser hasta hoy día, o hoy día, la primera charla que estuvo dedicada a Julia Homérez y Osmo, una mujer que dedicó su vida a la educación cusqueña y que en su momento, a inicios del siglo XIX, ella hizo un cambio de ideología y de concepción educativa para la ciudad del Cusco, que se estaba abriéndose, que estaba iniciando su vida a un nuevo siglo, que venía con muchas innovaciones, con muchos adelantos tecnológicos. Felizmente fue una mujer culta, digo felizmente porque tuvo la iniciativa de hacer cambios importantes para la ciudad que afectaron a un colegio que hasta ahora tiene por, digamos, discípulas, alumnas, exalumnas que quieren continuar su legado educativo, que fue el de brindar una educación de calidad a mujeres, sobre todo que estaban en riesgo social, para que ellas puedan replicar en sus familias algo más elevado y así tener una sociedad más justa. Muchísimas gracias compañeras. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? Claro. ¿Cómo te vas a dejar? Sí, sí, estaba explícito. ¿Cómo? Estaba muy explícito y partes que no conocía tan mismo como una ciudad de Brasil. ¿Tú eres educandina también? Sí. Sí, hija. Sí, rico. Se vino, se vino. Y es curioso porque yo tengo compañeras, yo estoy desde el primer grado y la compañera está desde el cuarto de secundaria y ahorita es una de las más activas dentro de toda esta vorágine de situaciones que nos toca. A veces sí que me han levantado, me han dicho que, claro, por los dos años que has estudiado, ya te crees mercedaria. Bueno, según el estatuto, yo cumplo los requisitos. Pero en el cual el estatuto no hay que quitarse del gobierno. Exactamente. Yo cumplo los requisitos. Exactamente. Además, yo no quiero otra cosa que más... ¿Qué daría yo que mi nombre, en un futuro cuando yo no esté, ahí digan, no? Esa señora, señorita, ¿no? Porque señorita. Este, yo y esto, ¿no? ¿Qué más? O sea, imagínate a esas mujeres, lo digo de un nodo despartivamente, ¿no? Mujeres que han luchado por su patria, han luchado por nuestra liberación, por que las mujeres seamos algo en esta vida. Entonces, yo no sé por qué hay personas que tienen la oportunidad de poder lograr esas cosas y mucho más se aferran a otras ambiciones que no son las que... ¿Para qué así crear el colegio? Exacto. Eso me sorprende, ¿no? Y que te digan de todo lo compensa, pues, muchas cosas más. O sea, como que dicen, yo puedo estar orgullosa de mis principios, ¿no? ¿A dónde me están llevando mis principios? Y si algún día, yo le dije a una amiga, si algún día mis principios me están llevando al lago de Adió, yo te doy la potestad de que me agarras a lapos y me agarras a hacer nada, ¿no? Sí, a accionar, porque... Salapos. No, en serio, es la verdad. Pues la que sé es la cosa como son, ¿no? Entonces, espero que nuestra lucha llegue a un fin y a cabo unos años estemos diciendo, pues, que el colegio forme mujeres para el bien de nuestra sociedad y ya basta de corrupción en serio. Entonces, es de la corrupción hecha en así, en chiquito, pero la corrupción enormemente. Sí. Y eso ya cansa bastante. Cansa. Es agotador. Sí. Yo quisiera acotar algo más, ¿no? Sí, dígame. Nosotras las mercedarias debemos sentirnos muy orgullosas y creo las que hemos leído a Julio Mérez y Osma nos sentimos comprometidas de hacer que prevalezca esa ideología que ella tenía para la educación, no solamente de las mujeres, sino de todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero ella ha tenido algo más importante también que todas debemos conocer. Imagínense, el pensamiento de Julio Mérez y Osma sigue vigente. Es que el sistema educativo no ha progresado, sigue ahí, sigue, sigue, ¿no? Entonces, nosotros los que ingresamos el 18 al colegio dijimos que sea Mercedes la cantera, como siempre, de que de ahí puedan egresar exalumbras mercedarias que formen otros núcleos, ¿no? ¿Qué núcleos? Sus hogares y sus hogares forman, pues, la sociedad de cada ciudad, y cada ciudad hace, pues, es la sociedad entera que es nuestro país. Quiero rescatar de ella lo siguiente. Educación por el trabajo es un área muy importante en estos tiempos, pero cuando lo ha considerado así el Ministerio de Educación, no será, pues, de decir, 10 años, 15 años, nada más atrás. Pero estamos hablando de Julio Mérez y Osma de 1910, o sea, hace 114 años. Ella, y eso es lo más valioso, en los libros dice, ¿no?, de la historia, de que ella gestionó el Ministerio de Educación, de que el colegio Las Mercedes, ¿no?, podrían salir ya las profesoras de tercera categoría. O sea, una alumna mercedaria egresada ya estaba preparada para el trabajo. O sea, si uno quisiera, podía ya estar trabajando. y hubo muchas mercedarias que han sido profesoras. De mi promoción ha habido una que se ha ido a trabajar como profesora a Maldonado, por ejemplo, con esa certificación. Y era el único colegio que dotaba de una certificación oficial para ejercer algo. Entonces, nosotros también esa idea lo hemos cogido y complementando a lo que ahora sí está dentro del sistema educativo, Educación por el Trabajo, en nuestro sistema hemos ofrecido de que una alumna egresada del colegio esté preparada ya para el mundo laboral. ¿Por qué? Porque hay un abismo largo, ¿no?, fuerte, entre la educación básica regular y los institutos superiores. Quien no ha pasado por esto que vienen a ser las academias preuniversitarias, nunca llegan a este espacio. Se sienten perdidos. Claro que en algún momento van a lograr, pero les cuesta trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras estudiantes podían en ese tiempo estar estudiando y trabajando ya. Y habíamos ofrecido la certificación de técnicos en informática y certificación oficial en idiomas porque nuestra zona es pues netamente turística. Entonces, podrían haber tenido la certificación de inglés y certificación en quechua también porque se exige ahora el idioma quechua para todo trabajo. Entonces, está latente, pendiente esa mentalidad de Julio Merez y creo que por todas las docentes que trabajamos en Mercedes o que somos docentes, corre en nuestra sangre ese pensamiento. y ojalá que sigamos el sueño de Julio Merez y Dios logremos siempre. Gracias, nada más. La señorita Ducandina. Bueno, Felicitarles a las mercedarias por esta bonita iniciativa porque considero que tenemos la necesidad de las mujeres por afianzar más la memoria de quienes han sido pioneras de la educación en el Cusco y el Cusco especialmente porque es el centro de la educación republicana de la mujer y considero que hablando puntualmente de Julio Merez y Osma pues su legado se mantiene se mantiene en ustedes se mantiene en su lucha pero sobre todo también reconocer que en algún momento de la historia cuando ella accede al colegio de Ducandas se genera también una transformación porque si bien es cierto ella es profesora en Ducandas ella por la inquietud que tiene a finales del siglo XIX accede al colegio de Ducandas para ser su directora en medio de una lucha interna también y su lucha principalmente se centra en vencer por decirlo de algún modo un modelo educativo que era complaciente condescendiente hasta ese momento digamos con la clase política con los hombres con la estructura social con la iglesia que si bien es cierto era dominante en ese momento pero ella por la educación consideraba que la mujer debía tener las herramientas suficientes para ser funcional dentro de la sociedad verdad entonces lo bonito de todo esto es que ella sale de Ducandas en una penosa situación es cierto pero y sale en el contexto de 1909 cuando vienen profesoras con influencia estadounidense porque las religiosas recién llegan a Ducandas en 1926 y esta influencia que tienen las profesoras americanas digamos que llegan al colegio de Ducandas llegan precisamente porque Ducandas se había convertido ya con la primera con la primera promoción de mujeres universitarias en un foco importante de pensamiento libre feminista entonces precisamente por haberse convertido en un foco peligroso para la sociedad conservadora de entonces es que empiece el colegio de Ducandas a ser sometido a diferentes reformas y procesos de reorganización porque necesitaban erradicar digamos el pensamiento libre de las mujeres que se había visto reflejado ya desde hace antes con Florinda con Trinidad y a Florinda particularmente no le perdona a Bicinilla claro no le perdona y es la iglesia precisamente la que genera estos cambios en Ducandas y a eso también se debe el hecho de que por ejemplo esta gran educadora Elvira García y García llega a Ducandas y se hace directora pero a ella le habían encargado reformar Ducandas reorganizar pero era difícil porque la semilla de la mujer del libre pensamiento de la mujer que transforma la sociedad ya estaba instalada en Ducandas entonces se corta radicalmente con la llegada de las directoras ya inicialmente con las reformadoras pero sale la profesora Julín Médez Diosma y funda las Mercedes y el pensamiento libre de la mujer que se había generado y se había gestado en Ducandas tenía que ir en alguna parte y esa parte y ese corazón se fue a las Mercedes y es bonito es alentador aunque yo siento ser Roselo de que no haya permanecido en mi colegio pero sin embargo después de 100 años comprobamos que el pensamiento de las mujeres el ímpetu por su libertad de la mujer que trabaje para mantenerse de la mujer que piense y se proyecte en transformar su sociedad viva aún y está en las Mercedes y yo creo que es importante ir desempolvando estos vínculos porque necesitamos retomar esa escena para poder relanzar el rol de la mujer como bien dijo la profesora Nelly Félix han pasado ¿cuánto? 100 años 114 años y seguimos teniendo inequidades como yo lo había dicho en la charla que tuve que di en el colegio de educarnos el problema no es la mujer ilustrada ahora el problema es su mismo cuerpo entonces hay barreras que se han hecho mucho más altas y que vulneran la misma integridad de la mujer o sea nuestra misma esencia ahora está en peligro ahora es un bien ya limitado y en riesgo por eso la necesidad de que educandas las mercedes pues a partir del conocimiento y a partir de mercedarias apasionadas educandinas apasionadas desempolvemos estas relaciones y este conocimiento y esta memoria para poder posicionar a la mujer y que la mujer se empodere puede sonar muy trillado pero necesitamos mujeres visionarias yo me pongo a pensar después de estos cien años en los que educandas ha dejado de tener profesoras laicas si con cien años pudimos tener a Clorinda Trinidad Rosa Agusta Rivero Ricardo que hubiera sido ahorita de la sociedad peruana con otros cien años más y con ellas y con Julio Merez a la dirección y la cabeza de todo este proceso que hubiera pasado si ya hubiera pasado pero bueno no es tarde yo creo que es momento para o sea nada ocurre por casualidad a 200 años del colegio de educandas yo creo que también es necesario reconocer sus semillas y ver los frutos y que que sale de todo esto para refundar de repente nuestro país y reflexionar curiosamente ahora que tenemos una presidenta mujer y serán situaciones que son tan contrarias tan confusas y tan cuestionables en fin gracias por tu invitación gracias a ti y algo que quería decir que la relación de educandas y Mercedes siempre ha sido estrecha yo las he conocido el centro social de salinas educandinas lo he conocido en la lucha de los 20 años un día estábamos separadas en la puerta del colegio y se aparecieron las señoras con su bandera en educandas y fue emocionante también a nuestra lucha volver a convocarlas porque necesitamos de gente coherente que sepa discernir las cosas como las las están pintando ahora porque hay personas incluso mercedarias mismas que no conocen y se dejan llevar por los dichos por eso que siempre les digo entérate de las dos partes y saca tu propia conclusión porque no puedes irte sin saber nada así nomás lanzarse y el legado histórico que tenemos yo siempre estoy apoyándome en este tema cómo podemos defender cómo podemos pensar en alguien como líder y voy a un tema puntual hoy he hablado de Julio Mérez y Osmo ustedes han visto una ex alumna educandina que es antropóloga que trabaja en la DDC que habla sobre una figura que es importante cosa que muchas mercedarias desconocen también pero qué ha pasado en los últimos años justamente porque Julio Mérez fue presidenta de la beneficencia pública del Cusco en un momento de su vida cuando ella falleció le otorgaron un nicho perpetuo pero hubo una remodelación en la beneficencia también hace unos años y nos dijeron a la promotora en este caso la señora Calderón señora vamos a renovar este nicho perpetuo que ya tiene buenos años y no está en perpetuo entonces hace falta dinero eran cuatro mil soles que habían y qué hizo Natividad Calderón simplemente no hizo nada e hizo perder los restos de nuestra fundadora fueron tirados a una fosa como si fuese cualquier cualquier persona de Cusco como si bien es cierto no tuvo familia no tuvo descendientes pero tuvo un legado y nosotras somos herederas de ese legado justamente y yo creo que esa afrenta que ha cometido la señora Calderón no tiene perdón por parte de las mercedales o sea cómo podemos permitir una afrenta de semejante tamaño a nuestra identidad sabiendo que quién ha sido Julio Mérez el personaje grande que es para la ciudad para nuestro colegio no podemos permitir eso y bueno para terminar la idea el legame el lazo que se tiene con educandas es grande muchas profesoras educandinas muchas profesoras mercedarias fueron estudiantes educandinas y a lo largo de la historia muchos profesores educandinos han sido también profesores en Mercedes y el Instituto Americano de Arte no queda fuera de esa relación entre estrecha entre Mercedes en el siguiente capítulo que va a ser el siguiente viernes van a ver que muchos de los fundadores del Instituto Americano de Arte fueron también profesores jóvenes en su momento fundadores también del colegio de una etapa de las bodas de oro cuando cumplía 50 años nuestro colegio por eso también inyectaron de alguna manera todo un espíritu de amor al Cusco con diferentes actividades que también hacía que la mercedaria tenga una autoestima diferente al de otras estudiantes del Cusco gracias de nuevo una pequeñita mamá que es bueno y el que está aquí representante de educandas en el año 2018 cuando tomamos el colegio el profesor Ángela Vendaño ha hecho un pedido a la municipalidad del Cusco para que se le declare personaje ilustre de la ciudad obviamente que ha presentado todo un estudio sobre Julio Menecio Osma y si ha sido condecorada con ese título y lamentablemente el 18 pero como el 18 estábamos empecé a renomar este reconstruyendo digamos el colegio no hubo tiempo pero habíamos hablado con la madre Esther que nos ha ayudado también en toda la lucha la madre Esther porque entendía la relación que había de Julio Merez con educandas y es más yo he trabajado casi toda mi vida profesional en educandas también entonces yo tengo ese pedacito en mi corazón que pertenezco a educandas a Mercedes y habíamos planificado incluso a esa fecha estaba de alcalde el señor Luis Luis Flores y con él la madre Esther y Mercedes íbamos a hacer una ceremonia grande para celebrar ese reconocimiento y hacer que la ciudadanía en general reconozca Julio Merez y Osma como la gran pedagoga de su época y que sigue su pensamiento vigente para ahora eso lo podemos retomar también y tenemos nosotros la resolución ahí yo mandé a hacer la réplica para llevar educandas pero con tanta cosa que hubo el 19 luego vino la pandemia y no nos atrasó pero hay hay tiempo para retomar vamos a suceder en algún momento interesante ¿querías decir algo? no pero Frida aquí hay una cosa en realidad las fundadoras de Mercedes son profesoras de educandas tú ves a Fidelia Mendoza Fidelia Mendoza era secretaria de educandas y aparece en toda la la constitución de las Mercedes también Rosa Augusta Viver Rosa Augusta Viver y hoy mismo los que nos han apoyado al inicio del 18 ese gesto de la madre no puedo desconocer la madre estuvo también cuando celebramos en el Coricancha se presentó con la escolta de educandas ¿no? sí con la escolta de educandas y dijo Neria aquí está tu colegio ¿para el centenario? no el centenario cuando hemos celebrado el triunfo del proceso judicial hemos hecho una ceremonia bien grande en el Coricancha y luego para que nosotros ya inicimos las labores el 18 fuimos nosotras a la Comisión de Educación madre por favor necesitamos recomendación ¿qué profesores necesitamos para las cuatro áreas básicas? ¿a quiénes nos recomiendan? si usted conoce siempre en los concursos que se presenta ella sabe tiene no se diga más yo voy a mandar los mejores profesores de educandas para las tres áreas y mandó para las tres áreas y delante nuestro delante nuestro llamó y dijo por decir señorita Frida Ibañez usted trabajaba en el turno de la mañana usted ahora va a trabajar en el turno de la tarde y quiero que ayude a levantar ese gran colegio Las Mercedes así 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 porque ya no había así sí y hasta ahora están ahí los dos profesores que están sí ¿no? y que de verdad están están levantando pues el nivel pues habría que ser siempre una convocatoria para estar siempre ¿no? porque si bien nuestra fundadora ha tenido su casa amateur que es educandas entonces de todo un modo es un lazo ¿no? sí es un lazo entonces será muy bueno y no solamente en esta lucha si somos positivos y sé que va a ser como siempre yo digo un creyente va a salir todo como creemos que va a salir y al final por los dos lazos de amistad y de esto como educandas ¿no? hay que testar y hay que convocar a ciencias también que nos ayuden no sí es que ustedes tienen que conocer en el trayecto de nuestra lucha en trayecto de nuestra lucha cuando fuimos al archivo del comercio creo que fue con nuestras mascarillas y todo y esos diarios del comercio de esa época eran sábanas teníamos que buscar así pues ¿no? y encontramos una foto bien bonita en que están los tres grandes pilares de la educación de ese entonces ciencias educandas y mercedes y están tres fotos antiguas ahí en ese periódico así bien bonita en la mañana bien entonces sí bien bonita esa foto y luego nosotros en ese momento no tomamos la foto ni nada ¿no? pero nos impresionó y eso nada más y pasaron los años y fue el profesor Vargas de ciencias que era director no recuerdo el nombre Vargas ¿ya? vino al hostal en un aniversario de mercedes y nos regaló el periódico y ese periódico la tenemos claro que no tenemos la sábana pero él lo ha hecho recortar pues ¿no es cierto? pequeño y nos dejó debe estar en el centro sin contar que el otro año ha sido un apoyo enorme para la banda sí así es así enorme enorme entonces nos prestaron los instrumentos para la banda y también nos ayudaron en la lucha también sería muy bueno una vez sacrado todo esto y se ponen el curso la institución retomar esos lazos de amistad y de gestión ¿no? porque entre fundadores podemos gestionar que se ve muchas cosas más donde dicen ¿no? y como dice el dicho no hay mal que por bien no venga porque si no lo hubieran sacado a Cuño Merez no hubiera las naceres no hay mal que por bien no venga entonces es algo ¿no? sí igual la lucha que estamos teniendo ahora es por algo también sí de nuevo gracias de verdad por haber estado hoy día el siguiente capítulo va a ser centro social vamos a seguir hablando del colegio y los logros que tuvieron el siguiente viernes felicitaciones gracias gracias